Spider-Man es un superhéroe característico de Marvel Comics. Actualmente hemos tenido tres interpretaciones de Spider-Man en pantalla grande, una dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire y la segunda dirigida por Mark Webb y con Andrew Garfield como protagonista. Estamos emocionados por esta tercera entrega que al fin forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Hola Overnighters, soy su amigo gamer Exholder Dave y hoy les presento curiosidades de Spider-Man Homecoming. Vamos con los datos. Tom Holland es el actor más joven que ha sido seleccionado para el papel de Peter Parker. Tenía 19 años cuando fue escogido para dar vida al personaje, hoy tiene 21 años, y sus predecesores Tobey Maguire y Andrew Garfield tenían 25 y 26 años respectivamente cuando fueron elegidos. Jake Asimons quiso participar de nuevo como J.J. Jameson, como en la trilogía de Sam Raimi, pero se descartó al fichar por la Liga de la Justicia parte 1 de DC Comics. Este será el primer Spider-Man que aún no ha desarrollado su sentido arácnido, uno de los poderes más característicos del personaje. Pero esperemos que se nos den pistas de esta habilidad durante el filme o que pueda desarrollarlo en la secuela. ¿Se habían dado cuenta que todos los villanos de las primeras películas de Spider-Man de los últimos años han sido verdes? Tenemos para la película dirigida por Sam Raimi, al Duende Verde, en la película dirigida por Mark Webb, al Lagarto, y en esta película, al Buitre. Isaac Butterfield era la opción principal para interpretar al personaje en Captain America Civil War, pero hubo un problema. Era muy alto para el papel. Nick Fury originalmente iba a ser el mentor de Peter, pero al final se decidió por Iron Man. Inició como una teoría de los fans, pero ya se ha confirmado como parte de las conexiones de Spider-Man con el universo cinematográfico de Marvel. En Iron Man 2 se vio una escena en la que sale un niño con máscara de Iron Man en la Stark Expo. Ese pequeño era precisamente Peter Parker, información que ha sido confirmada por John Watts, director de Homecoming. ¿Y por qué el título de Homecoming? No hay una respuesta absoluta a esa pregunta, pero yo hubo un cómic con ese nombre. En 1984 el número 252 de The Amazing Spider-Man llevó ese nombre y se caracterizó por presentar el traje negro del arácnido. También en ese cómic están presentes tanto Captain America como Iron Man. Aunque en mi opinión es solo porque Spider-Man vuelve al universo cinematográfico de Marvel. Y sí, ya es una tradición del resto de las cintas del universo cinematográfico de Marvel que tenemos escenas post-créditos. En esta película habrá dos de ellas para que no se salgan en cuanto empiecen a rodar los créditos. Muchas gracias, Overnighters. Estas fueron las curiosidades de la película de Spider-Man Homecoming. Este fue su amigo gamer Exoldier Dave. Les agradezco mucho que hayan visto el video. Por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Sigan desvelándose con nosotros. Y suscríbete.